Huyendo de las maras hondureñas, Juan, un albañil oriundo de Tegucigalpa, ha migrado ya seis veces fuera de su país natal, pero en el mismo número de ocasiones ha sido devuelto a Honduras por la policía migratoria. En estos dos años me han deportado seis veces, porque no he podido arreglar papeles mexicanos, está muy duro por allá para arreglar papeles. Es un recurso que la migración de allá usa, agarrarlo como animal a uno, los mexicanos lo tratan un poco mal a uno con eso de la migración, que hasta lo golpean a uno si uno no se quiere dejar agarrar y todo eso. Tras una fugaz escapada a Estados Unidos, todas las demás han sido a México, más particularmente a la ciudad de Tapachula en el estado de Chiapas. Allí junto a su esposa e hijo, ambos mexicanos, busca desde hace dos años poder tener una vida lejos de la violencia que le costó a su hermano mayor y dos heridas de bala. Lo que me está obligando a irme es a veces la inseguridad de las pandillas en mi pueblo, la falta de trabajo y por eso he ido a México a trabajar, a hacer un mejor futuro para mi familia. Este hombre sufrió la última deportación el pasado marzo, mientras se dirigía a su lugar de trabajo para cobrar el salario de la semana. Él y otros 22 hondureños llegaron al centro estatal de atención al migrante retornado, una dependencia del gobierno que asiste mínimamente a todos los que como Juan son devueltos al país. El sábado en la mañana yo iba a mi trabajo, cuando de presto me subieron un carro, me subieron un carro y cuando volteé a ver eran migraciones y ya iba detenido, no logré ni cobrar mi semana, quedó todo tirado allá. A sus 30 años Juan asegura que a Estados Unidos no volverá jamás, pero tras estas declaraciones emprendió de nuevo el viaje hacia México caminando, con la ilusión de reunirse con la familia que fue obligado a dejar atrás. Voy a regresar otra vez, cruzar Guatemala, llegar hasta Chiapas donde tengo a mi hijo y volver a ir a trabajar para seguirle ayudando a mi familia, porque hay más oportunidades que aquí de trabajo. Cerca de 150 hondureños abandonan el país diariamente buscando una mejor vida, una decisión que para Juan está tomada irrevocablemente, pues asegura que prefiere emigrar las veces que sea necesario antes que morir en su país.